El director general de la Policía Nacional El director general de la Policía Nacional El director general de la Policía Nacional Las autoridades, los representantes de diferentes sectores De la región noreste También se lo den al general Orison Oluvense Minaya Quien es un oficial muy preparado Ha estado en otra actuación aquí Y sabemos que trabajando en equipo Que trabajando en coordinación Se van a recibir buenos logros En materia de seguridad Así que En nombre del señor director general de la Policía Nacional Mayor General Ney Alde Bautista Almonte Hacemos de conocimiento este cambio Y esperamos que sea de beneficio Para la seguridad ciudad Comandante Asualdín Éxito en las nuevas funciones Que usted va a realizar En Santo Domingo Y a usted, comandante Oluvense Minaya Sabemos que va a ser bien Porque es una persona que se entrega Y que trabaja en coordinación Con los representantes de diferentes sectores Sí, muy buena tarde Al señor, su director De la Policía Nacional General de Brigada Ney Luis Pérez Sánchez Buena tarde Al general de Brigada Oluvense Minaya Muy buena tarde Oficiales superiores Oficiales subalternos Clases Calitados Muy buena tarde Líderes Comunitarios Odilín Moreira El Pastor Fix El Magistrado Benedito Presentación del fiscal titular Muy buena tarde El distinguido miembro de la prensa Realmente nos sentimos Altamente satisfechos Con el apoyo Que nos han brindado aquí En nuestra gestión Por varios meses En la región Dirección Regional Noreste La asociación de comerciantes Le agradezco el apoyo Brindado Así como a la iglesia Evangélica A la iglesia católica Así como también A los líderes comunitarios La asociación de motoconcho Los miembros de la prensa Y al personal policial Comandante departamentales Subdirector regional Supervisores Sonales Comandante de destacamentos Los patrulleros Nos sentimos Nos sentimos Altamente agradecidos Y esperamos Que ese mismo apoyo Que me brindaron A mí Se lo brinden Al general Olivense Minaya Un general Que ya Está como manifestó Su director Había estado aquí En otras ocasiones Y estamos seguros Que va a hacer Un buen trabajo Porque Él También Aplica el método De la policía De proximidad Así es que Estaremos En la dirección regional Este Con asiento En vivienda Estaremos A la orden A todos En sentido general Y sepan Que tiene A su disposición Un general De la policía Nacional Para el bien De la sociedad Para el bien De la República Dominicana Muchas gracias